La dimensión de talento humano para mi PG enmarca el activo más importante con el que cuenta la Universidad Francisco de Puebla Santander, seccional Ocaño. Todas las personas que elaboran dentro de la institución generan un factor fundamental por su trabajo, por su dedicación, su esfuerzo en el cumplimiento de las metas y todos los objetivos misionales. Esta dimensión cuenta con dos políticas y también cuenta con un actor responsable en el cumplimiento de esta dimensión y de estas políticas. El propósito de la dimensión direccionamiento estratégico y planeación le permite a la Universidad Francisco de Puebla Santander, seccional Ocaña, definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional con miras a garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de sus usuarios. Es importante resaltar que esta dimensión posee tres políticas y unos actores que permiten la ejecución de las mismas. La tercera dimensión, gestión con valores para resultados, tiene como propósito para nuestra Universidad Francisco de Puebla Santander, seccional Ocaña, cumplir con los objetivos de cada una de las actividades, propósitos o estrategias que están enmarcados en esa planeación institucional. Además, esta dimensión cuenta con dos perspectivas o la podemos ver de dos maneras. De la ventanilla hacia adentro, donde tenemos que cumplir, implementar y tener acciones relacionadas con toda la razón de ser de nuestra institución, la misión. Y una perspectiva que está relacionada con el Estado Ciudadano, que es la ventanilla hacia afuera, donde tenemos esa relación con entidades y entes externos para poder llevar a cabo todo el desarrollo institucional. Es de mencionar que esta dimensión cuenta con siete políticas que se encargan de darle el cumplimiento a la dimensión 3 del modelo integrado de gestión y planeación. Asimismo, cuentan con unos actores y unos responsables quienes son los encargados de darle la implementación y el desarrollo a estas políticas. Evaluación de resultados. Esta dimensión actúa desde dos puntos de vista. Una, en el seguimiento que se le hace a todas las actividades, estrategias que se desarrollan dentro de la institución. Y la segunda, evaluar estas mismas. Esto nos ayuda a cumplir con toda la planificación institucional en un marco estratégico para consecución o para lograr los objetivos institucionales de nuestra institución. Es de mencionar que esta dimensión cuenta con una política que ayuda al cumplimiento de esta dimensión en cuanto a la evaluación y los resultados de la institución. Y además, cuenta con un actor o responsable que es el encargado de cumplir o liderar esta política. El propósito de la dimensión información y comunicación es garantizar un adecuado flujo de información al interior de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Todo ello redundará en una mejor interacción con los ciudadanos. Esta dimensión cuenta con tres políticas y tres actores que ayudan a la ejecución de la misma. La dimensión de gestión del conocimiento y la innovación propone el desarrollo de acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los usuarios y los grupos de valor, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento. Esto implica además que se promueva el análisis, evaluación y retroalimentación de dichas acciones, lo que nos permite el mejoramiento continuo de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Es importante mencionar que esta dimensión cuenta con una política y cuenta con un actor responsable para su ejecución. La dimensión de control interno tiene como propósito suministrar una serie de alineamientos y buenas prácticas en materia de control interno, cuya implementación debe conducir a la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional. Importante mencionar que esta dimensión cuenta con una política y un actor responsable para el cumplimiento de la misma.